Música Ay, qué linda que está, ay, qué bonita Ay, qué linda que está, ay, qué bonita Dime con quién viniste, o andas solita Dime con quién viniste, o andas solita Sabes de qué te quiero, y qué te traño Una mirada tuya, y te acompaño Una mirada tuya, y te acompaño Iremos por la senda de los amores Tomamos de la mano, cortando flores Iremos por la senda de los amores Vamos por la senda de los amores Y si decís que sí, dime ligero Y si decís que sí, dime ligero ¿Por qué mi alma no aguanta en este infierno? Porque mi alma no aguanta en este infierno Y si decís que quiero Entre la calma, que desde que te vi No tuvo mi alma, que desde que te vi No tuvo mi alma Iremos por la senda de los amores Tomamos de la mano, cortando flores Iremos por la senda de los amores ¡Gracias por la senda de los amores!